A ver si alcanzan a oír El nombre es Dragon Mount Sprint ¿Qué? Dragon Ball Z Mi hermana Este es el Volcán de Lodo Ahí tiene el nombre ¡Saluden! Y ahí está hirviendo el lodo Un poquito Debe estar un poquito caliente ahí, ¿verdad? Si Si le saca un poquito, se endurece Si Pues todo lo de la orilla, ¿cómo está? Ya está bien seco Me imagino que en el invierno, como se llena más Todo eso está hirviendo Todo se vuelve a... Este es otra parte del Volcán de Lodo Y allá delantito Está ese alce A ver si se alcanza a alzar Para que se le vean los cuernos Que se volteen nada más Tienes que ir para allá Ahorita vamos a ir caminando para allá Ahorita vamos a acercarnosles más Pero este Ya Mira Mira este cómo está Oh, sí Apenas chiquitito Ese es un volcancito de lodo Este es otra toma mucho más cerquita Estoy como a unos 50 metros, yo creo, del alce Tiene unos cuernos Nononones Y aquí viene Don Silvestre Aquí no pensamos que el reno El reno Pero es un reno ¿Ya le vio los cuernotes, papá? ahorita levantó la cabeza ay que chulo se ve los tres le digo con qué razón carga la cabeza abajo ahí va chatito ven, llévate mi cama mi tablet mira, 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 está bien bonito ahí va mi hermana estamos como a 50 metros más o menos pero no, no se espanta con la gente a lo mejor pero cómo ve el venadito ¿no quiere acercarse? no oire ahí dejó un regalito ahí dejó un regalito ¿no? ¿no quiere llevarse un recuerdo de los salses? no no es short ok, vamos a caminar para verlo ¿cómo? pareciera que estamos muy lejos de él digo, pero no, estamos bien cerquitita pero mira, ahí está haciendo hasta popó los cuernotes que tiene y ahí está Viquita, chatito hola no, no te alcanzas a ver hijo hola mira, ¿ves esto? ¿ves esto? hola 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 Gracias.